Fortalezca, porque así como cantamos Padre, levantamos las manos aunque tengamos mil problemas Padre. Porque cuando te alabamos Señor, nos saturas con tu paz, no la paz que da el mundo Señor, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Te necesitamos a ti en este día Padre. Jesús, el pan de vida, el hijo del hombre, el rey del rey, el señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el final, aleluya, el primero y el último Padre. Aliméntanos hoy Señor, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, amen. Repito, vamos a entrar a la palabra de Dios. Y yo sé que todos están orando para que el pastor hable, para que pare un minuto, porque quieren comer, vamos a ir a la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Le invito a Dios! Sabemos nuestros caminos con el Señor que, cuando vemos a alguien pasar por una tormenta, podemos alentar a alguien, pero no hay nada como nosotros pasar por la tormenta, no hay nada como tu propio milagro, porque Dios está con nosotros en el medio de todo. Y estamos diciendo, semana tras semana, tras semana, que nuestro propósito es llegar a conocerle a Él. Y mira lo que dice esta palabra. Hoy Dios no habla inglés, nada habla más que español. Así que vamos a ignorar esta parte de la pantalla. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. En el mundo hay solo dos tipos de personas. El que confía en Él, el que, hay muchos que creen en Él. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿le creemos a Él? Y Él dice que Él es bueno. Él es fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a Él, no es que lo coloquemos nosotros a Él, sino que Él nos conoce a lo que ella confía. Amén. Vamos a la próxima. Porque cada día hay que llegar a conocerle al Señor Jesucristo más y más y más. ¿Veis? Me fascina. Y vamos a hacer, después que terminemos, quisiera cantar esa canción, la de, amémoslo, no de palabras, sino para cuando Cristo venga. Porque, como dije el domingo pasado, no queremos tan solo predicar el Evangelio, sino que queremos vivir el Evangelio. Y dice, a la iglesia de Dios que está en COVID. O sea que era una iglesia que era de Dios espiritualmente, pero estaba físicamente en un lugar. Y dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea que somos llamados a ser santificados en Cristo, porque no podemos ser santificados en nosotros mismos, sino que en Cristo. Y somos llamados a ser santos. ¿Con quién? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que hay un Dios, hay un solo Dios ante el cual donar rodilla. Y ese Dios nos dice a nosotros que somos llamados a ser santos. Y ser santificados en Cristo Jesús. Para que todo aquel que invoque en nuestro Señor Jesucristo, para ese día. ¿Cuándo? Lo que cantamos, para cuando Cristo venga. Porque el Señor ya está a la puerta y tenemos que estar preparados. No se preocupe por la cuenta suya del banco. Todos los millones que tenga, no me los deje a mí. Porque todo eso se queda. No me los deje a mí, no se los deje a Ruth, no se los deje a Santos, no se los deje a mí y a María Mayra. Porque vinimos al mundo desnudo y desnudo nos vamos. ¿Venemos? Vamos a la próxima. Ese es el propósito. ¿Saben cuál es el problema hoy en día? El problema es que se supone que todas, todas las iglesias de Jesucristo estén predicando lo mismo. ¿Vieron lo que Pablo dice? Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que améis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. O sea, que si usted está aquí, estamos predicando a Cristo crucificado. Si usted va a la iglesia a pacto de gracia, Cristo crucificado. Porque mira lo que él está rogando. Él está diciendo que habléis una, todo una misma cosa. Solamente hay un evangelio. ¿Amen? Vamos a la próxima. Porque la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden. Pero a los que se desarman, eso es a nosotros, es con el de Dios. Aleluya. La cruz de Jesucristo para el que se está perdiendo es locura. No entienden por qué cantamos, no entienden por qué venimos a la iglesia, no entienden por qué nos levantamos tempranos domingo para venir aquí. ¿Por qué? Porque es locura. Pues escrito está, distribuiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vamos a la próxima, por favor. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La próxima. Pero Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo y a Él crucificado. Pues mirad hermano, nuestra vocación. Y cuando oímos la palabra vocación pensamos en una monja. Pero dice que vocación, todos somos llamados de Dios, pero hemos hecho, hemos escogido servirle a Él. Que no soy mucho los sabios de carne, ni mucho poderosos, ni mucho nobles. Aquí no es dignatario en nosotros, pero somos dignatarios en Cristo Jesús. Sino que lo necio del mundo escogió a Dios para vencanzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió a Dios para vencanzar a los fuertes. ¡Aleluya! Por eso no te sorprenda cuando pasas por las tribulaciones. Sea de salud, sea de finanzas, sea de inmigración, sea de problemas familiares, de lo que sea. Estamos en Cristo que es una roca. Y Él dice que Él, sino que de lo necio del mundo escogió a Dios para vencanzar a los sabios a los débiles del mundo escogió a Dios. ¿Para qué? Para vencanzar a los fuertes. Vamos a la próxima. Mira lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia. Porque me propuse, no saben entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a Él crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué yo sé que somos un cuerpo de Cristo? Y no estaba aquí cuando dije esto anteriormente. Pero cuando surgió la emergencia con la hermana Eva, yo llamé aquí a mi hermano, mi hijo, mi sobrino, que Dios me ha regalado de Honduras. ¡Aleluya! Y por cierto, quiere que le dé un testimonio. Ayer en la prisión no cabía ni un arma en los servicios. Y estaba llena de personas que había que ser deportadas. A mí me sorprende cómo es que las personas piensan que el Dios del Cielo solamente reina en los Estados Unidos de Norteamérica. Y había cuatro mexicanos y un hondureño que en Lula los van a deportar. Y me dijeron, antes de deportarnos, queremos aceptar a Cristo. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Y me dijeron, hermano, quiero que sepas que Cristo es Cristo en México. ¡Que Cristo es Cristo en Honduras! Aunque a lo mejor tú lo sabías. ¡Que Cristo es Cristo en Paraguay y Uruguay! ¡Que Él viene a buscar una iglesia sin mancha, santa y pura! Por eso es que Él dice que Él lo que predicaba es una cosa. Era a Jesucristo y a esta crucificada. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni parada de predicación con palabras persuasivas. El mundo no quiere oír palabras profundas. Ni de etología ni de habla en griego. El mundo quiere oír que nosotros vivamos a Cristo con nuestras acciones. Eso es lo que el mundo necesita. Si no con demostración del Espíritu y del poder. De nada me vale a mí brincar en el pasillo si no puedo estar contigo en las malas cuando tú tejes en el medio de una tribulación. Por eso es que somos familia. ¿Amen? Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Aleluya! Para cuando usted viste a Cristo, cuando usted viva como Cristo, para cuando usted toque vida, para la gloria de honra. Y te pregunten, ¿a qué iglesia usted va? Olvídese de qué iglesia yo voy. Olvídese el nombre de mi pastor. Yo le pertenezco a Cristo Jesús. ¿Amen? Vamos a la próxima. Que no vaya a ser que usted le diga aquí, yo soy de la iglesia de Julio Calderín. Y digan ese bandido, ese bandoguero. ¿Y por qué hacemos esto? Mira por qué. Ante el pie, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Aleluya! No para los que van a la iglesia, sino para los que le aman. ¡Aleluya! Hay que amar a Jesucristo. Porque hay personas que podemos venir y no conocemos. Yo quiero que usted conozca a este escritor glorioso. Y él dice, pero Dios nos la reveló en nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, todo, 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 lo excluye. Aún lo profundo de Dios, porque quien de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos que lo que Dios nos ha conseguido. Amén. Bendito Dios del cielo. Es mejor estar ilegal en este país y estar legal en el reino del cielo. Que estar ilegal allá y legal aquí en esta tierra. Amén. Quiero que sepas algo. Que el Dios que te ha traído hasta aquí, hoy, estará contigo por los siglos de los cielos. Porque quien conoció la mente del Señor. Quien le instruirá. Mas nosotros tenemos la mente de. De quien. De Cristo. Tenemos que. Cuando te lleguen los biles a tu sol. Ah. Quien tu tienes. Que es lo que tu tienes. Fíralo aquí. La mente de quien. De Cristo. Ah. Cuando pase el guardia. Que te está buscando. Que tu tienes. Que. La mente de Cristo. Aleluya. Alaba lo que el vive. Bendito Dios. Porque quien conoció la mente del Señor. Quien le instruirá. Mas nosotros tenemos. La mente de Cristo. Vamos a la próxima. A ver. A ver. ¿Mesaje no hice el cuento? Gracias. ¿Mesaje no hice el cuento?